hola amiguitos bienvenidos a su canal star kids el día de hoy vamos a visitar un club campestre se llama el manantial en guarochirí les voy a estar mostrando todo el establecimiento qué cosas nos ofrecen y les voy a mostrar todos los lugares así que empezamos por aquí van a entrar por aquí van a ingresar a bajar por acá si vienen con vehículo por acá hacia donde estaba el auto y por ahí pueden estacionarse por acá estamos yendo a los juegos sí creo que también se pueden quedar voy a estar dejando el whatsapp el número para que se puedan contactar aquí está la puerta ya está cerrada por aquí es donde van a ingresar y aquí están los juegos para que los chicos puedan divertirse también creo que pueden alquilar estos cúncalos si es que no desean acampar pero como nosotros tenemos carpa obviamente vamos a acampar pero ahí les voy a dejar los datos para que puedan contactarse son muy amables y el trato es espectacular aquí estamos en la bajadita para que vean que es bajadita vamos a demostrarles con todo el rodaje el rodamiento de los chicos tienen todavía para allá cuidado con las piedras se van a detener ahí imagínense tiene todo esto nosotros estamos por allá se marearon acá está la piscina acá está la canchita y por ahí estamos nosotros al costado del río para poder descansar aquí tienen para hacer una fogata acá también pueden poner su carpa acá le íbamos a poner solamente que habían personas y decidimos no molestarlos e irnos para allá pero ya se fueron y para acá también hay para hacer fogata de aquí más rato espero que nos pueda salirnos a fogata y miren armado su cancha de acá tienen fútbol y para hacer bolita mientras que los chicos siguen rodando por todo el serpe ahí les encanta la naturaleza si quieren un momento compartir con esto pues ahí les dejo los números para que puedan contactarse y ahora acá nos estamos acercando más porque quiero enseñarles los baños acá está de mujeres aquí está de hombres y aquí en medio está la ducha abren esta perilla y sale agua por aquí arriba que es como una piedrita la verdad muy bonito y la cascadita que está ahí junto a la piscina que ya vimos hace rato y las gallinas que van corriendo por allí miren qué hermosas qué preciosas ellas están paseando felices de la vida disfrutando de la naturaleza ahora ya toca las mollijitas acá hemos traído arrocito ya he hecho lo estamos calentando y chicos un puntazo un puntazo para este club el manantial es de que nosotros ya habíamos reservado con anticipación habíamos pagado un 50% y ya sabían que íbamos a venir y entonces nos pusieron leña bueno hemos agregado un poquito porque nosotros pensamos que no nos iban a poner como en los arrayanes ahí no nos nos dieron porque eso no incluye pero aquí nos trajeron ya la leña un poquito de leña para poder hacer nuestra fogatita porque yo les comenté que queríamos hacer una fogata acá para mostrarles a ustedes y nos trajeron eso nos pusieron un poquito de hace aquí bueno yo ya había comprado mi esponja pero nos pusieron nos dieron una esponjita y el agüita pues que corre aquí el tachito que tenemos acá que es un super puntazo para no botar la basura y entonces muy buena punto para el manantial acá están los chicos peleando la papa listas para comer y ahora vamos a botar la basura y el tacho de basura para no dejar nada nada sucio chicos ya falta poquito ya para comer almorzar y es un poquito tarde pero vamos a disfrutar ¿no chicos? muy bien ahora sí ya llegó la hora del almuerzo casa la mesita que le hicimos que vimos en casa era porque lo íbamos a traer aquí y bueno me olvidé de traer el plato más grande pero eso es lo que hay miren chicos aquí tenemos una salchicha, pollo, mollejita y papita y la rusa y aquí es donde vamos a dormir esta noche hemos traído nuestra linterna un cargador nuestras cosas la mochila de Miguel y Ashley una colcha, su manta de Ashley cables para cargar espero que hayamos traído todo no sé esta es la carpa que vieron en en los Arrayanes también que fuimos a otro club y bueno acá estamos en el manantial y nos han recibido de una manera hermosa el trato es muy bueno no es una buena idea es súper tranquilo estamos justo aquí justo al costado del río pueden ver por acá están los flotadores que ya Miguel y por acá está su ropa de baño y ya se metieron a la piscina y por aquí estamos cerquita muy cerquita al río y eso es una de las cosas más lindas que podemos tener así que es un puntazo chicos nos ha encantado y miren esta vista es una vista preciosa es una vista preciosa que se puede mirar desde nuestra carta estamos prendiendo para comer nuestros ricos malvaviscos así que son toda supervisión de uno de un adulto no de un niño porque se puede camar chicos aquí estoy sentado esperando aquí el fuego hasta soplar los malvaviscos creo que no se ve tanto de repente no se ve tanto porque es la noche miren como les dijimos ya prendieron las luces prendieron esas luces tan lindas que les dijimos en la mañana y acá están las luces de los baños nos hemos mudado un poquito más para arriba para estar cerca de las luces ya prendieron van a poder matar grillos así está más calientito mira no se acerca tanto porque se pueden quemar nada más así para que les caliente un poquito ok y hagan así así para que les caliente un poquito nos alejamos hasta acá porque allá no se veía tanto y estaba muy oscuro así que no podíamos ver tanto del fuego así que nos mudamos hasta acá porque había más luz y a cambio con la fogata mejor y está muy lindo esta fogata y está Shnia haciendo haciendo pasando su malvavisco no se acerquen tanto porque así no se pueden quemar sino de alejito tienen que tener paciencia porque esto paga un poquito y tengan cuidado porque a veces cuando está muy caliente esto quema bastante quema bastante así que hay que tener cuidado hay que esperar que enfríe un poquito y luego se lo comen mami no se ponen así por acá está la cena vamos a ver ah se ponen cerca de fuego si si quieren lo lo rompo pero puede o se prende no tan cerca mía ay Dios mío no y te voy a explotar creo que ya está se prendió no no y danle muchos likes para que probemos galletas con malvaviscos y así para ver como si nos gusta porque así probamos muchas cosas más cuando ustedes me voy a quemar bueno no se quema mucho pero bueno intentamos me voy a quemar estoy quemado se está cocinando malvaviscos no se rastizó vamos a esperar a que enfríe porque no va a quemar mucho es lo mismo nada más que con pollo ahí está nuestra carpa de la vez usada y como nos entretenemos viendo nuestros propios videos de YouTube ¿qué estás comiendo? es broma mollejita es rico y sabe para mí a Miguel no le gusta a Miguel no le gusta y a mí no me gustan los malvaviscos yo menos yo me quedé pobre uy casi se te mete el me quedé que quiero pollo no me molleja menos yo Ashley viendo en los videos no tiene que verlo todo usted es completo ya se está apagando el fuego chicos tengo un total de 20 24 ¿dónde está? voy a prender le eché muy mucho chicos si se le echa mejor compren este aparato es para avivar el fuego o sacar polvo ahora sí vamos a bajar al río para ver qué tal es ando mira esa gran roca mira chicos cómo bajó aquí estoy nosotamos una dos tarán y subiendo la tierra wow Mickey super Mickey y Ashley bebiendo el agua no del río no se debe ahora ya estamos observando acá el río miren toda la parte de allá bueno el río está bajo pero tampoco está seco está está regular hay un poquito de corriente hace rato hemos visto un par de truchas por aquí así que para los que les gusta pescar para la próxima ya sabemos que tenemos que traer nuestra cañita para ver si es que podemos pescar algo para los amantes de la pesca es la primera vez una piedra blanca wow qué bonita es la primera vez que venimos aquí y bueno ya sabemos para la próxima por eso nos gusta visitar lugares nuevos para ver cómo qué es lo que hay de diferente miren acá me mojó wow hermoso chicas este lugar bien en este lado de aquí como podemos observar aquí ponen unas mesitas para que puedan almorzar 15 soles aproximadamente está el menú ya sería cuestión de que consulten la carta el día de mañana vamos a ver a ver cómo están los precios pero aquí acá también lo acondicionan con mesas con sillas con más toldos para el sol para que puedan comer miren esta cabañita de acá tiene unas luces vamos a ver si se prende más tarde qué tal está para que puedan venir y disfrutar miren toda esta área de aquí la tienen súper libre es grande y aquí también esta zona de aquí también pueden utilizarlo para comer para celebrar para celebrar para celebrar un cumpleaños la verdad que está muy bonito chicos por acá vemos unos foquitos que dejé más tarde quizás lo prendan hoy día es día de semana estamos en día de semana así que no sé si todo es con previo aviso todo es con anticipación tienen que avisar para que los puedan atender ya sea desayuno almuerzo cena tienen que avisar con anticipación chico siempre mencionan de que hay muchos mosquitos pero recuerden que en chocica en chacacayo siempre hay mosquitos a todos los lugares que vayan siempre van a ver los mosquitos por eso tráiganse un litro de repelente un montón de repelente vamos a necesitar y estamos tranquilos estamos hay un montón de mosquitos pero con el repelente pues obviamente se van a salvar los mosquitos ni siquiera se les van a acercar entonces esa es la solución por favor vayan a donde vayan va a haber mosquitos así que un montón de repelentes y los recomiendo para aquellos que les encanta acampar recuerden amigos este lugar es pets friendly acá pueden traer sus mascotas esta no es nuestra mascota parece que es el guardián de aquí de este lugar el que nos va a cuidar en esta noche pero pueden traer sus mascotitas aún así este lugar está muy limpio no se ve popó ni por aquí ni por allá al parecer lo recogen y limpian las mismas personas obviamente que traen sus mascotas deben traer también sus bolsitas para ir recogiendo sus popós aún así el lugar está muy limpio no tenemos ningún problema con andar pisando ni nada de eso así que con toda la tranquilidad pueden venir y traer a sus mascotas y no olvidarse sus bolsitas para recoger su pufi chicos por aquí también hay dos baños más uno para mujeres y uno para hombres y abajo para allá hay otros baños más así que hay suficientes baños para los que se quedan a acampar y allá atrás están los cuartos las habitaciones y llegó el momento de retirarnos de irnos pero sin antes decirle que nos ha gustado mucho este club el manantial está súper recomendado para que puedan venir ustedes ya si tienen mascotas se pueden comunicar a los números y también en todas sus redes sociales para pasar un gran momento junto con sus familiares ya nos despedimos nos vamos a ver en un próximo video en una próxima aventura y espero que este video les haya gustado mucho y toda la información suscríbanse al canal y síganos para más videitos ¡Gracias!